Hola a todos y a todas, durante mucho tiempo hemos estado hablando de problemas de salud mental, de qué es la salud mental, hoy vamos a hablar de qué tengo que ver para saber cuándo necesitamos ir a un psicólogo. Los costarricenses no frecuentan habitualmente la consulta del psicólogo y cuando lo hacen es cuando ya no se puede más, con un cuadro de sufrimiento en el que se ha perdido el control de las emociones e incluso de la vida cotidiana, tanto en el ámbito social, familiar o laboral. Cuando hablamos de salud nos referimos a un concepto que engloba tanto nuestra área física como nuestros pensamientos y bienestar psicológico. Acudir a un terapeuta es una poderosa herramienta para salir adelante cuando observamos que necesitamos mejores fortalezas mentales. Un psicólogo o psicóloga es una persona que se ha formado específicamente en el ámbito de la salud mental y o el bienestar psicológico. Su tarea es acompañar, guiar y ofrecer herramientas de superación y crecimiento personal. Por otra parte, también estamos formados para poder derivarte a un médico psiquiatra si estás pasando por una situación crítica. Es importante tener claro que es recomendable que todas las personas hagan un proceso psicoterapéutico en el cual logren un autoconocimiento y desarrollo de estrategias para enfrentar las vicisitudes de la vida diaria. Esto hará que sus días sean más placenteros y que su vida tenga sentido. Sin embargo, vamos a ver señales de alarma en las cuales la atención psicológica se vuelve urgente y necesaria. Por ejemplo, cuando ya no puedes llevar una vida normal. Según el DSM-5, uno de los criterios diagnósticos para definir un trastorno mental es la incapacidad para llevar una vida normal, definiendo la normalidad como la capacidad de mantener cierta estabilidad emocional, evitando conflictos con los demás y con uno mismo. Si sus días transcurren de una manera caótica y problemática, es importante que acudas a un psicólogo. Tener dificultades para resolver un conflicto. Un signo de buena salud mental es poder resolver un problema con herramientas asertivas y basadas en la inteligencia emocional. Si consideras que te cuesta mantener la calma y gestionar los problemas adecuadamente, ir a un psicólogo puede ser una buena opción. Una persona o un acontecimiento te produce malestar. Es normal tener diferencias malentendidas con otras personas. Sin embargo, si tienes un conflicto que perdura en el tiempo y te genera malestar mental, ya sea con un familiar, un amigo o la pareja, es una señal que debes ir a un psicólogo. Tu salud física también está en peligro. En ocasiones, los trastornos mentales pueden relacionarse con enfermedades médicas. Si presentas alucinaciones, problemas con el comprender los estímulos externos o percibes que tu salud psicológica puede poner en peligro tu integridad física, como con ataques de ansiedad, ideación suicida o autolesiones, es indispensable que acudas a un profesional. Necesitas apoyo externo y consejo profesional. No tienes por qué presentar ningún trastorno o malestar grave para ir al psicólogo. De hecho, es importante saber que puedes acudir a un terapeuta para orientarte mejor en tus pasos hacia el bienestar emocional. Un buen psicólogo o psicóloga puede ayudarte en el camino del crecimiento personal. En resumen, si te identificas con alguna situación siguiente, es importante que recibas ayuda profesional. El malestar se intensifica más cada día, hasta el punto que llega a interferir en tu desempeño cotidiano, ya sea en el área laboral, social o familiar. Sientes que no tienes fuerza o recursos para afrontar la problemática por ti mismo. Experimentas una serie de síntomas que afectan tu calidad de vida, como el insomnio, la pérdida de interés por las actividades que antes te resultaban placenteras. Hay una disminución de la libido, la sensación de tensión constante. Te sientes agobiado ante la situación y no sabes cómo reaccionar. No encuentras una salida y piensas que todo ha llegado a su fin o que la vida carece de sentido. Si has puesto en práctica varias soluciones para resolver el problema, pero todas han fracasado, por lo que comienzas a dudar de tus capacidades. Si tienes problemas para controlar las emociones, ya sea porque te deprimes, te pones ansioso con facilidad o porque das rienda suelta a tu ira. Te sientes vulnerable ante tu entorno y crees que casi todo lo que te rodea es amenazante. Si quieres potenciar determinadas habilidades sociales que te permitan hacerle frente a diferentes situaciones con mayor aplomo. Si te castigas por un error del pasado y experimentas intensos sentimientos de culpa que no te permiten continuar adelante con tu vida. Sientes que estás siempre a punto de perder el control y te notas más irritable que costumbre y esto afecta tus relaciones interpersonales. Si estás teniendo cambios de humor injustificados y tienes problemas para comunicarte con las personas que te rodean. El acompañamiento psicológico puede ayudarte a eliminar o aliviar los síntomas que interfieren en tu vida cotidiana y afectan tu desempeño. Encontrar el origen del conflicto analizando de manera profunda todas las situaciones, conductas y sentimientos que han estado vinculadas al problema. Aprender a conocerte mejor desarrollando una mejor autoconfianza y autoestima. Potenciar una serie de habilidades que te convertirán en una persona más resiliente. Asumir un mayor compromiso con tus decisiones adoptando una actitud más activa ante la vida y acercándote a tus metas. Apropiarte de estrategias de resolución de conflicto más asertivas que no sólo te permitirán solucionar el problema presente sino que te prepararán para enfrentar retos futuros.